En el año 172 d.C., en la complicada frontera del Danubio, Marco Aurelio, el emperador filósofo, se enfrenta a una revuelta masiva de las tribus bárbaras que amenazan con desestabilizar el imperio. Con determinación indomable, Aurelio lidera a sus legiones en una marcha hacia el corazón del conflicto, en medio de la frenética batalla, donde la vida y la muerte se entrelazan en un baile caótico. Aurelio se erige como un faro de esperanza y coraje, con su espada en alto y su voz resonando sobre el fragor de la guerra. Inspira a sus hombres a luchar con un fervor renovado, desafiando las probabilidades y asegurando la victoria para Roma en una hazaña que quedará grabada en las páginas de la historia por toda la eternidad. Su valentía y liderazgo en el campo de batalla, son la personificación del espíritu romano, un símbolo de la grandeza de un imperio que no se doblega ante la adversidad.